¿Qué? Tamara no está, Hugo. Soy yo el que quiere hablar contigo. ¿Y qué te hace pensar que yo quería verte? En todo caso, si querías hablar conmigo me lo hubieras dicho directamente, ¿no? Pensé que te ibas a negar, que no querías. ¿Qué te hace pensar que yo quería hablar contigo? No tengo nada que hablar contigo. No tenemos nada en común. Tan fuertes son tus principios, Hugo. ¿Eh? Que ni siquiera quieres platicar con un viejo amigo. Y un amigo con el que pasaste tanto. Un amigo que se descarrió un poquitín, pero amigo al fin, ¿no? Perdóname, Alfonso, yo no tengo una definición tan amplia de la amistad. ¿Y qué es lo que nos diferencia, Hugo? Para empezar, digamos que tus cuentas en el banco, ¿no? O tu traje, mira. Si vemos tu traje, seguramente es de una marca de estas que salen en las revistas, de los que viste la gente decente. Mírate, mírate de cuerpo completo. Mírate en los encabezados de la prensa. ¿Cuánto le pagaste a ese sinvergüenza que te sacó de la cárcel? ¿Miles? ¿Entonces es eso? ¿El dinero? ¿El poder? ¿Un traje, Hugo? ¿Cuál es la línea? ¿Dónde está la raya que nos separa? Que te pone a ti de un lado y a mí de otro. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos después de que regresaste? Yo trabajaba en la escolta con Solorza, ¿no? Y tú dudabas si continuar o no. Viniste, salvaste a la niña. O, si me permites, salvamos. Salvamos. Y luego querías regresarte corriendo. Así es. ¿Era una treta o también ya lo tenías pensado? Hablamos, Alfonso, y yo pensé que éramos amigos. ¿Ya desde entonces sabías que podías conjuntar a un grupo de infelices y ponerlos a trabajar para ti, para tu beneficio personal? Y nunca nos dijiste nada. Nunca dijiste la verdad. ¿Hubiera cambiado algo? Digo, si les hubiera dicho todo como era. Si hubieran sabido la verdad. Si tú te hubieras enterado de la verdad. ¿Hubiera cambiado algo? ¿Hubieras aceptado de inmediato? ¿Hubieras dicho sí? Órale, vamos, dentro. Es que es muy extraño. Hay sitios en donde podemos acercarnos mucho y tener una imagen bien detallada. Y otros en donde simplemente no baja la información. Escurdeo. Escurdeo. Ahí. ¿Cómo se dice? ¿Hay forma de establecer eso? Creo que sí, pero es información confidencial, Navarro. Mira, mira, por ejemplo, aquí, ¿sí? Esto. Todo este punto alrededor de esta zona, cerca de Ciudad Juárez. Sí. Es lo más que puedo acercarme. ¿Sí? Debe tener un código de acceso restringido, obviamente, porque no puedo acercarme más. Ya. Aunque es evidente que algo está pasando. Escurdeo, tú hablaste de información confidencial, ¿no? ¿Qué tan confidencial? ¿El general y quién más tiene acceso a ella? ¿Qué estás insinuando, Navarro? No, no estoy insinuando nada. Creo que fui lo suficientemente directo. Ustedes siempre se comportan igual, desde el principio. Dudan de nosotros. Pero la verdad, Navarro, es que los que más problemas han tenido son ustedes. Además, ¿qué hacen aquí? ¿Quién les dio la orden? ¿Quién? Nadie. Solo estábamos tratando de darle seguimiento a las investigaciones que dejó Gerardo pendientes. Y, bueno, pensamos que tenía relación con esto. Sí, pero hay que seguir los procedimientos correctos. Además, se supone que ustedes están trabajando en otra cosa. Están buscando a Sandra Quiroz, ¿no es cierto? Hagan su trabajo y yo iré a hablar de esto con el general Jiménez. Les dije que fueran a hacer su trabajo. No me gusta nada. Este informe me está señalando a mí. General, tranquilícese. La mejor manera de enfrentar este tipo de cosas es mantener la cabeza fría. Esto es obviamente una trampa de Carvajal. ¿Trampa? Por Dios, si el informe afirma que estoy muerto. Señores, si este informe lo elaboró una comisión especial de inteligencia ligada a la presidencia, ¿cómo es que Carvajal tuvo acceso a él? ¿Y para qué nos lo manda? No salgas con especulaciones, Octavio. Lo único cierto es que están sospechando de mí. ¡No entiendo un carajo! ¿Y tú, Castillo? Tienes que terminar ya esa relación que tienes con Carvajal. Yo no soy tu soldadito general. Acuérdate que es más bien al revés. Lo que yo quiero saber es lo de los satélites. Estamos a punto de embarcar una carga en dos aviones. ¿Y no que controlabas todo en el cencón? Señores, por favor. Lo que quieren, evidentemente, es ponernos nerviosos. Déjenme investigar, por favor. Y mientras tanto, general, trate de mantener la calma y regrese a ocupar su puesto. Y tú, Castillo, descarga tus nervios. Para eso traje a la güera. Acuérdate lo que te dije, Castillo. ¿Ahorita vengo, Benjamón? ¿Qué? ¿Tu patrón piensa dejarme aquí esperando todo el día? No me digas que te estoy aburriendo, güera. No. Te veo tan guapa que ya no sé si hablarte de tú o de usted. Así es que mejor te voy a hablar de mí. Ejen, ejen. Señor. Te estaba diciendo aquí al agüero. Sí, cómo no. No te puedo dejar solo, ¿verdad? ¿Qué pasó, sencilla? Vaya. Pensé que ya me habían dejado plantada. ¿Y Octavio? Se tuvo que ir. Pero me dijo que te quedaras para que nos conociéramos mejor. Despega, Zapo. Quiero que desde hoy consideres a esta tu casa. Para entrar en confianza, mira, te voy a enseñar a mi mascota. ¿No muerdo? Uy, no. Si vieras qué cariñosa es. La entidad se va a enseñar. Es, la tu casa. La tu casa. Lo que pasa es. Pues, la tu casa. Apúrate, apúrate. Octavio, soy Natalia. No quisiera decirte esto por teléfono, pero me urge. Sí, acepto casarme contigo. Octavio, soy Natalia. ¿Cuál Alfonso prefieres, Hugo? Quiero saberlo, dímelo honestamente, dime qué piensas. ¿Prefieres aquel Alfonso imbécil que estaba dispuesto a dar su vida por algo tan impreciso como la sociedad? ¿O prefieres este Alfonso que te habla directo, que es honesto contigo? ¿Eh? ¿Cuál de los dos? Este Alfonso ya entendió que la única salida de toda esta porquería es rascarse con sus propias uñas, Hugo. ¿No crees que este barco se está hundiendo? Digo, después de todo lo que hemos visto. ¿Qué onda? ¿Tú te sientes como aquel Alfonso Carvajal o qué? ¿Hasta dónde quieres llegar, Alfonso? No, Hugo, ¿hasta dónde quieres llegar tú? Aquí estamos, hablando otra vez. ¿No tienes aspiraciones? ¿No quieres venir conmigo? ¿No quieres trabajar conmigo? ¿Dudas? ¿Por qué dudas? Digo, ahora yo soy tan legal como tú. Estás en el puesto que yo tenía, lo ejerces muy bien. Pero puedes llegar a más, ¿no? ¿No quieres trabajar conmigo? ¿No quieres seguir mi carrera? No, 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 no me vas a confundir. No, no, no te voy a confundir. Ya estás confundido, Hugo. ¿Qué me ofreces? Por lo pronto solo te pido que... que lo pienses. Que pienses muy bien hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y después me pongo en contacto contigo. Hugo, ¿no te sientes un poquito mejor ahora? Bueno, bueno. No sé cuánto voy a aguantar con esto, de veras. ¿Qué pasa, Natalia? Deja ya de pensar en Alfonso, ni siquiera lo odies. No dejes que te domine la vida. ¿Por qué no puedes dejar de pensar en él? A pesar de los rumores que existen en la población, la investigación sobre el excomandante Alfonso Carvajal continuará. Al respecto, nos tiene nuevas noticias el abogado penalista, licenciado Abimael Herrera. No hay pistas, no hay... No hay elemento que... Se acabó, Alfonso. Te juro que se acabó. Alfonso Carvajal Alfonso Carvajal Hola, Eli. Hola. Si me iba, te he estado esperando. ¿De dónde vienes? Te fuiste de compas. Mira, déjame enseñarte. ¿Te gusta? Está precioso. Pero no creo que sea tu estilo. De eso se trata, Elizabeth. Voy a cambiar de vida radicalmente. Voy a cortar con todo de tajo. Olvidar a Alfonso Carvajal. ¿Qué? Lo dices como si no me creyeras. No, no es eso, Natalia. Lo que pasa es que... Ya han sido tantos intentos. Estás obsesionada. Parece una enfermedad. Sí. Una enfermedad con la que voy a acabar de un solo golpe. Hoy mismo. ¿Qué? ¿Qué? Qué bonita falda. Estás loca. No tiene nada que ver contigo. ¿Y qué? Bueno, está bien. ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! No está la gas en la selva de Toluca. Ay, Dios mío. Pero qué es, Inaco. ¿Cómo me dijiste? No puedo mostrar este color. ¿Qué color es? ¿Qué color es? A ver, dime. Mi osito. Más morado. Oye, no me sabes. ¿Sabes qué me dijo la bandera, esa la italiana? No, yo le dije. Ya, ya me tienes. ¿Sabes qué? ¡Zucame el cazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dile con tu auto! No, no, ya no puedo. ¿Cómo? ¿Qué? Yo ya me voy. No, 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 espérate. Vamos a... No, tendremos que vernos otro día. No, vamos a tomar nosotros. Espérate. Ay, no. Ay, ¿qué pasó? Chaca, ni aguantas nada, ¿eh? Trato que me habían presumido, ¿no? No, que la hueva, el huevo, que no se quiera. No, 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 no me puedes dejar así. Tú y yo tendremos que vernos otro día. No, pero eso, sin dudarlo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Espérate, mi hijita. Ven. Ven acá. Te voy a dar una cosita. Para que te sientas mucho mejor. Es un secreto. Un secreto solo sem, solo sem, solo sem. Tenemos que bajar un poco la borrachera. Tenemos que subir un poco el ánimo. Porque tú y yo nos tenemos que comer un pollito. Tú y yo tenemos un largo viaje de la noche hacia el día. A ver, ¿aspira esto? Alfonso, me faltó contarte algo. ¿Sí? Algo personal, pero creo que te incumbe. ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Cuando iba saliendo de casa de Octavio, se lo dio el teléfono. Era Natalia. Y le dejó un mensaje. Diciéndole que... que acepta casarse con él. Así. Sí. Ah, sí, gracias. Hola, Natalia. Hola. ¿No oíste mi mensaje? No. Es que llegué a ese momento y... me puse a trabajar. ¿Qué mensaje? Octavio. Vine a decirte que sí. Que sí me caso contigo. Que te necesito y que... que quiero estar contigo. ¿Te molesta saber que Natalia se va a casar con Octavio? Tal vez no debía haberte lo dicho, ¿no? Me da igual. No me molesta. Lo que pasa es que me preocupa porque... es justamente lo que hemos tratado de hacer. ¿No? Alejar a Natalia de toda esa gente. Y justamente va a casarse con Octavio. ¿A dormir con el enemigo? Te preocupa la palabra enemigo. Te preocupa la palabra enemigo. Pero te molesta saber que Natalia va a volver a la cama con Octavio. Ay, por favor, por favor. Lo único que me consuela es que yo tengo una ventaja sobre ti. Yo aprendí a quererte compartiéndote. Pero ni siquiera Natalia es mi rival porque... porque se ha convertido en una ilusión falsa. ¿Cómo luchar contra eso? Ahora a ti te toca vivir así. ¿No? Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Alfonso. ¡Albón por 5 Stunden! ¡Adiós, segunda parte! ¡Adiós! No siento, Octavio, perdóname. No puedo. ¿Qué pasa? Lo siento. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Natalia. 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 A tu salud, güera. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A dónde vas tan tarde? No puedo dormir. Voy a dar una vuelta. Tú duérmete, no te preocupes. Cuídate, Alfonso. Sí, voy a estar bien. Gracias, Octavio. ¿Todavía estás preocupada? No estoy preocupada. Me siento mal. Por ti. Por mí. ¿De verdad no sabes qué fue lo que te pasó? No, lo sé. No. ¿No fue algo que yo hice o...? No, te lo soy yo. Natalia. Estas cosas siempre son de dos. Tal vez estás muy presionada. Muy tensa. Por todo lo que ha pasado. El juicio. Que Carvajal han disuelto. No sé. Sí. Tal vez es eso. Pero lo siento, Octavio. Ya, ya. Te juro que lo siento. No te lo tomes tan a pecho. Es... Es difícil volver a empezar, ¿no? Vas a ver que... Cuando nos casemos, todo va a estar bien. Vamos a ayudar, ¿verdad? Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar siempre junto a ti. General. Buenas noches, señor. Este... Ya iba de salida. Me di cuenta que usted seguía aquí. Tendrá un minuto. Señor, al parecer tenemos un problema con la recepción de imagen del satélite. ¿De qué está hablando, capitán? Yo sé que es información restringida y eso mismo fue lo que les dije a... ¿Les dijo? Sí, señor. ¿A quiénes? A la gente de la sección 5, señor. Ellos estaban en la oficina. ¿Y desde cuándo esa gente trabaja por su cuenta, capitán? La información que se maneja aquí la coordino yo. Y tenemos acuerdos bilaterales con los norteamericanos. Y todo eso es confidencial, capitán. Sí, yo entiendo eso, señor. Por eso mismo vine a decirle... Capitán. Señor. Mañana mismo quiero una reunión con esa gente. ¿Se puede retirar? Sí, señor. Ya se me había olvidado lo mal que me pongo, ¿eh? No puede ser. Estoy toda hinchada. Me siento como un pez globo. Guarita. Ven acá. Siéntate, ¿no? Déjese consentir por el hombre que la quiere. Engache, cochón. Engache. Ahí está. A ver esas patitas. Es que ve qué panza. A mí se me hace que hay otro detrás de este y el doctor no lo vio, ¿eh? ¿Cómo crees, güey? Sí, no sé. Lo que pasa es que está grandote, fuerte, bien dado, guapo, como su papá, Dios mío. Eso sí. Ay, güey. ¿Qué? ¿Se está moviendo? Y todo el día. Trae una revolución ahí dentro. Toca, 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 toca. Ahorita está pidiendo a Gritos una zanahoria con sal y limón. ¿Ahorita? Bueno, no, al rato, si quieres. Ay. Por lo visto nunca se me va a cumplir ese sueño. ¿Cuál, Ana? Estar embarazada. Claro que sí, claro que sí. Depende de ti, supongo. Me encanta ver esos dos juntos. ¿Sabes? Me gusta ver cómo a pesar de todo se dan tiempo para disfrutar estos momentos. Hacen muy buena pareja, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿y a ti nunca te hemos conocido una mujer? ¿Por qué? Yo soy muy reservada, pero... ¿tú eres así de reservada para tus cuestiones amorosas? No. Bueno, sí. Sí. Si quieres, no sé, hablamos de otra cosa, de Nagano, de Clinton. No, de hecho, dijimos que iba a ser nuestra noche libre, ¿no? Ahora hay alguien. Ya, ya lo dije, ya. ¡Ey! Ah, sí, hay alguien que me gusta mucho. Una gran mujer. Bueno, no es tan sencillo, Alma, es muy complicado. ¿La conocemos? Hola, familia. Hola. Podríamos cerrar, ¿no?, de una vez para evitar riesgos. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿De una reunión urgente de trabajo o de una fiesta privada? Nosotros ya empezamos, ¿eh? Podríamos hacer una fiesta de tristes, ¿no? Uy, uy. Vamos a tristear. ¿Qué pasó? ¿Qué te tomas? ¿Qué me tomo nada? ¿Todavía nada? Un ratito. No me diga que se puso fiel a la güera. Ay, mi sapo, si te platicara. La verdad es que yo mismo me doy envidia, cabrón. No, esta bandida no me dio tregua. Mira, me dejó como trapeado. Mire, señor. ¿Qué? ¿A poco no se parece a mí el de la novela? ¿Ve? ¿Qué se va a parecer a ti? Ay, sapo, ay, sapo. ¿Por qué desperdicias tu tiempo y tus neuronas leyendo estas tonquerías? No, pues, me parece. Bueno. ¿Y qué pues con el general Jiménez? Nada, señor. Nada, nada, nada. ¿Ve? Eh, lo del informe y el asunto de los radares lo puso nervioso al jamaicón. Pues no es para mí, no, señor. Al moro ya no siente con medallitas. Ahí el uniforme es otro. Usted ya sabe. Me va a perdonar que me mete en lo que no me importa, señor. Pero yo siento que la cosa se está poniendo muy confusa. Ni Johnson ni Montier se sienten bien. ¿Se les ve el nervio en los ojos? Alfonso Carvajal. ¿Ya ven? Ya ni siquiera usted le dice Ponchito. Ahora le habla con más respeto. O con más miedo. Como decía el gran Manolete, sapo. El miedo no es malo. El miedo a veces te sirve para que sigas viviendo. Pues, ¿eh? Pero ya ve cómo le fue. No te esponges, no te esponges, carnal. Lo siento, lo siento, Memo. Pero quedamos que esta noche no íbamos a hablar de trabajo. También nos toca, ¿no? Está bien, está bien. Yo solo quería comentar lo que nos había pasado con la historia. Ya, Memo. No, prohibido. No conoce la palabra prohibido. No, no, no. Se ve que no. Pero sí, Memo, ya, ¿no? Yo apoyo esa emoción. Prohibido y hablar de esas cosas. Hay otras cosas en la vida, Diego. Afortunadamente. Y por lo visto esas otras cosas te cayeron a ti de golpe esta noche. No se te escapa nada, ¿verdad? Los amigos nunca se me escapan. Y mucho menos tú. A ver, déjame adivinar. Plan típico, ¿no? Tequilita más tristeza igual a problemas. En el billar. No, no. ¿Con Sandra? Puede ser otro nombre también. ¿Qué? ¿Qué? Es Natalia, ¿verdad? Lo bueno es que siempre están ustedes. Así no tengo que platicar con el espejo. No me la puedo quitar de aquí. No me la puedo sacar de aquí. No voy a tener que anestesiar el corazón para no sentir. Pero también los ojos, los labios. También. Podría hacer el mismo daño. Y a Sandra. De paso. ¿Y ustedes creen que no lo estoy haciendo? Yo creo que ahora mismo, en este preciso momento, también me llevo a Sandra entre los pies. Y a mí, por supuesto. Y también me hago daño. Es como... Aquí estoy tratando de emborracharme, tratando de... de no sentir, tratando de... No, papacito, no. Tú vas a ser solidario conmigo y con el bebé. Te quedas seco. Solo nueve meses. Yo voy por ti, carnal. Venga. No. Cuando me son nueve meses, eso es un ratito. Hola, Toni. Sandra, no me esperabas, ¿verdad? La verdad, ¿no? La verdad, yo vine porque sabía que estaba sola. La verdad, yo vine porque sabía que estaba sola. ¿Eso querías? ¿Eso? ¿Eso querías? De todo lo que me dijiste, lo único cierto es que no me has olvidado. Estoy harta de tu imagen. ¿Eso querías? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti? No puede ser que seas más fuerte que mi voluntad. ¿Por qué no desapareces, Alfonso Carvajal? Yo tengo que ser más fuerte que mi voluntad. Yo tengo que ser más fuerte que mi voluntad. Gracias por ver el video.